Al otro partido de este grupo la tiene Mohamed Salah Salah en la derecha, continúa Salah, toca hacia el medio para Gekko Gekko abre hacia el costado Zurdo, encara Perotti por ese lado Sigue Perotti, el centro de Rabonne, Perotti no, no es un centro, es un golazo ¡Gol! ¡De la Roma! ¡Marcó Diego Perotti! Que por la cara que ponía, parecía decir que era un churro Ahí está Vanna en Golan, cerca Fazio, la giusta, Fazio, per Gekko, dentro ¡Gekko! Perotti ¡3 a 2! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I lost my mind I want you to be mine I'm hypnotized When I look into your eyes I wanna be I wanna be your girl Do you like me? Do you like me? Do you like me, my boy I wanna be I wanna be your girl So baby, please stay down Bravo, Paolo Rova va a arrivare Adesso Perotti può puntare ancora El uno contro uno Perotti, Perotti, fino in fondo Perotti 3 a 0 Roma Che giocata 3 a 0 Roma Perotti ha coronamento Di una partita fantastica I swear to you My love is true I wanna spend the nights With you I'll show you something good Let me get close to you Close to you Close to you I lost my mind I want you to be mine I want you to be mine I'm hypnotized I'm hypnotized When I look into your eyes Perotti, notchini Buona la finta del numero 8 Poi Rambona Di Perotti Diego Perotti Buona la finta del numero 8 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!